ministerios 710 hola que tal buenos días queridos amigos les saluda Ernesto Rosas desde Pachuca Hidalgo México es un gusto poder platicar con ustedes y reflexionar con la paracha de esta semana estamos si Abba permite este Shabbat que comienza el viernes en la noche y en el calendario gregoriano ya el sábado lo que es el sábado en la mañana pues ya va a ser el 12 de enero del 2019 estamos en el año civil hebreo que es el 5779 bien pues bueno ahora vamos a estudiar la paracha número 15 hay una información importante que debemos reflexionar y créanme que descubrí este año el padre me mostró cosas que me dejaron perplejo y espero que sea de bendición esta información que vamos a estudiar juntos la paracha número 15 esta paracha este es Bo Bo Be entonces es Éxodo capítulo 10 versículo 1 al capítulo 13 16 repito Éxodo 10 1 al 13 16 y la Habstará la parte profética es Jeremías 46 Jeremías 46 13 al 28 Bo y bueno olvidé conectar la computadora algo que me llamó la atención mis queridos amigos es el versículo 1 el versículo 1 cuando cuando nuestro padre eterno estaba hablando con su siervo Moshe con su enviado le estaba diciendo ven conmigo o sea esa parte que nosotros leemos el eterno le estaba diciendo a Moshe no lo estaba enviando con el faraón desde a ver tú ve y yo te acompaño sino que es al revés el que estaba yendo por delante era el eterno y le estaba diciendo a Moshe ven conmigo no temas yo 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 estoy contigo pero yo voy por delante o sea tú acompáñame tú vas a ser mi vocero tú vas a hablar en mi nombre como si yo mismo estuviera hablando y son de las cosas que vamos a estar aprendiendo de acuerdo a la cultura de lo que significa ser enviado y y bueno entonces pues eso me me encantó porque nuestro padre santo no nos envía a hacer algo nada más pues ay tú ve y yo voy a estar contigo sino al contrario le estaba diciendo yo voy por delante tú tú simplemente vas a a hablar lo que yo te diga pero yo soy el responsable yo doy la cara hablando espiritualmente estaba respaldando el trabajo de Moshe ahora esto nuestro Adonai le dijo que le estaba diciendo a Moshe en el capítulo 10 1 que no iba a ir solo que no se iba a parar delante del faraón solo sino que él iba a estar ahí él iba a estar ahí porque es un asunto del eterno es un asunto que estaba que tenía que ver con su pueblo es un asunto que tiene que ver con su primogénito recordemos la relación importante que hay entre el Mashiach e Israel el pueblo de Israel los dos son considerados como primogénitos ante el eterno entonces son asuntos que que refieren a nuestro padre en el versículo 10 vemos que pues de alguna manera el faraón quería desanimar al pueblo quería más bien a Moshe a Arón que eran los líderes representantes en ese momento los quería desanimar para que ya no se fueran y y como que les quería hacer el bien supuestamente el faraón y pues les estaba diciendo que si seguían con su proyecto de irse allá el como se dice al desierto para adorar al eterno pues que ellos habían visto en las nubes habían visto pues que en la cuestión de la astrología que según sus predicciones astrológicas iba a traer sangre y muerte a los israelitas si ellos salían al desierto entonces miren no se vayan este miren las estrellas están de esta forma no les conviene no se vayan anuncian sangre y muerte en fin entonces pues querían desviar del proyecto querían desviarlos de la voluntad de Dios de nuestro padre ahora el faraón estaba manipulando estaba haciendo una especie de chantaje y al mismo tiempo era un chantaje y maldición o sea chantaje y maldición para que israel desistiera de ir a adorar al eterno o sea el enemigo también usa esa estrategia si porque de alguna manera el faraón estaba siendo influenciado por el por el maligno y va a haber ese chantaje y por eso es tan importante queridos amigos que conozcamos la palabra que conozcamos bien su contexto de lo que está diciendo que conozcamos a nuestro Elohim porque los que no conocen al creador del universo al mero mero pues fácilmente van a ser llevados por esos vientos de doctrina que están surgiendo y que siempre han surgido y a partir del Mashiach de cuando él nació estuvo aquí y murió y resucitó y ascendió al padre desde ahí han venido una un sin número de distorsiones de sus enseñanzas solamente se mantuvo pura la enseñanza cuando estaban los apóstoles los primeros apóstoles los que escogió el Mashiach si ellos fueron los enviados especiales por él y los discípulos que fueron ahora sí que los seguidores de aquel tiempo del primer siglo se mantuvieron en esa enseñanza pura de ahí se empezó a distorsionar y toda esta enseñanza que se ha traído a lo largo de los años ha traído una serie de chantajes y maldiciones que te dicen que si tú no haces esto va a haber maldición te va a caer esta maldición sobre tu vida y si no haces el otro y sobre todo si no haces ciertas cosas religiosas entonces el faraón de alguna manera de acuerdo a sus costumbres de acuerdo a sus creencias él estaba manipulando esa información de que él sabía en cuestión de los astros pero quería manipular a Moshe para que desistiera de irse de adorar al eterno entonces cuando nosotros tenemos la firme convicción de adorar al eterno adorar al rey del universo el maligno va a buscar la manera de desviarnos el maligno no quiere que tú y yo estemos caminando fuertemente abrazado de su palabra que es la Torah y pues de alguna manera va a estar usando sus estrategias personas va a usar personas porque trae ciertas ideas y pensamientos para desviarte de la voluntad del eterno entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta ok ahora cuando nosotros caminamos en la obediencia al eterno si nosotros estamos siendo fieles fieles haciendo su palabra su voluntad lo vuelvo a repetir fieles haciendo su palabra su voluntad entonces sabes que yo creo que esto no tiene las maldiciones que se puedan desarrollar porque los astros porque la luna se puso así que va a haber lunas rojas en este año precisamente en este mes de enero creo que es el día 20 si no me equivoco va a haber lunas 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 de sangre que se conoce y que todo esto va a traer una serie de consecuencias que la marea va a bajar que sube y que las placas tectónicas se van a acomodar y que eso va a traer terremotos más adelante sabes que tiene que pasar eso no lo podemos evitar ¿por qué? porque está escrito ¿si? no que vamos a ayunar que vamos a orar si vamos a ayunar vamos a orar si estoy de acuerdo pero vamos a orar para que la gente se arrepienta y vamos a orar también para que nosotros nos fortalezcamos estemos fuertes y nos mantengamos obedeciendo la palabra entonces cuando nosotros caminamos en obediencia al eterno a su palabra sus mandamientos entonces estamos en un nivel por encima de cualquier maldición vamos a pensar que la maldición está en este nivel si tú caminas en desobediencia entonces tú estás bajo el efecto de esa maldición que está corriendo que se está efectuando ok entonces pero si nosotros somos personas que obedecemos la palabra que obedecemos los mandamientos por amor y estamos comprometidos a obedecer esos mandamientos entonces nuestro nivel espiritual no es acá abajo sino que nuestro nivel espiritual es por encima de cualquier maldición entonces la maldición no tiene efecto porque la maldición su efecto es hacia abajo a los que estén bajo esa cobertura de maldición porque dice Efesios capítulo 2 que están bajo el maligno o sea si usted lee capítulo 2 de Efesios aquellos hijos de desobediencia que están bajo la influencia del maligno bajo la influencia de sus maldiciones entonces están acá los hijos de desobediencia pero los hijos que son de Elohim que son obedientes no están acá están acá arriba entonces nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra tenemos otro nivel espiritual otro nivel de autoridad espiritual también y los demonios lo saben y lo reconocen ok lo ven porque porque ellos ven la altura el nivel espiritual que estamos por eso si dicen no que va esto que aquello pues mira hay aquellos que están bajo la influencia del maligno la influencia del maligno de este mundo por desobediencia entonces están bajo sus maldiciones bajo lo que él quiere hacer que es destrucción sin embargo los hijos de Elohim que conocen a Elohim que conocen su palabra y que obedecen van a estar acá encima ok bien entonces pues nosotros debemos estar tranquilos que viene luna de sangre si van a venir luna de sangre que va a haber terremotos va a haber terremotos y fuertes ok entonces nosotros debemos mantenernos a este nivel y todo lo que suceda en este mundo pues no se puede evitar tiene que suceder va a haber muchas muertes muchas muertes va a haber que Abba nos guarde pero tenemos que estar orando para que haya más personas que hagan Teshuvah que regresen que hagan el arrepentimiento que regresen al Padre y puedan poner su ahora sí que un pacto por medio del Mesías Yeshua hacer un pacto y caminar en obediencia entonces lo que venga todo lo que pueda venir porque esta tierra está bajo maldición porque está bajo la influencia del maligno y por la desobediencia esta tierra está siendo destruida porque están quebrantando los mandamientos están haciendo cosas que no se deben de hacer y la tierra está siendo fracturada lastimada en fin está gimiendo que sea la manifestación de los hijos de los hijos del Eterno y eso sucede cuando el Mesías regresa y se venga la resurrección de los justos y estos cuerpos sean transfigurados sean cambiados a cuerpos inmortales entonces viene ese ajuste y pues bueno ese es otro tema la obediencia de la Torah nos eleva a volar por encima de cualquier maldición ok pero este los que están en desobediencia muerden el polvo ok por eso mis queridos tenemos que esforzarnos a obedecer Torah para volar como las águilas acá abajo puede haber tormentas puede haber rayos puede haber incluso ciclones lo que tú quieras pero el águila vuela muy alto y está por encima de esas nubes ok cuando vas en el avión y vas volando y ves ahora sí que las alas que sobre todo cuando van apenas despegando ves como van pasando las nubes hasta que las nubes quedan abajo y ahí se ven parecen algodón así nosotros tenemos que volar entonces el maligno buscará todas usará más bien todas sus estrategias para que nosotros no honremos al eterno para que nosotros no adoremos al eterno yo quiero decirte que la mejor adoración que tenemos es la obediencia a su palabra esa es la mejor adoración entonces el adversario va a buscar por mil formas que tú y yo no honremos al rey a través de la obediencia de sus mandamientos ahora seguimos avanzando queridos amigos como estamos bien esto se va a poner buenísimo queridos amigos está en tu libreta toma notas ok no puse diapositivas en esta ocasión y pues ya han sido varias porque quiero platicar y que sea algo ameno eso espero que sea ameno y que podamos juntos juntos aprender aprender y hablando de aprender quiero mostrarte algo que creo que es importante que lo sepas dice por favor no creas nada hasta que lo investigues examines y verifiques con las escrituras verifica toda la información que te estoy dando verificalo con las escrituras en su contexto hebreo e histórico o sea eso es muy importante si no piensen que que yo me la sé de todas todas no no yo voy estudiando y lo poquito que aprendo lo enseño en la congregación pues lo grabo para la congregación y para todos los amigos que pueda ser de utilidad ok pero bueno entonces investigue no creas nada investiga verifica todo eso me puedo equivocar por supuesto que me puedo equivocar ok ahora vamonos a las langostas queridos amigos estas langostas en el capítulo capítulo 10 vemos aquí del 1 al 20 fue la la octava como se dice plaga la octava plaga y son dioses que fueron quebrantados en esta octava plaga por ejemplo los dioses que fueron quebrantados con las langostas fue Nepri Renunet Renutet Ra y Horus a ver Horus Ra Renutet y Nepri esos cuatro dioses egipcios fueron quebrantados por el poder ahora sí que por el todopoderoso el Elohim de Israel precisamente en esta semana el lunes hubo en mi facebook personal tú me encuentras por mi correo electrónico Ernesto ARD arroba gmail punto com lo repito Ernesto ARD arroba gmail punto com pero también lo puse en el facebook de ministerio 710 puse un video de como unas langostas llegaron a la meca pero fue algo que no había sucedido en ese lugar y también llegaron en otros pueblos árabes llegó una plaga de langostas pero impresionante impresionante y precisamente tiene que ver en esta semana con lo que se llama la parasha bo que estoy hablando precisamente de las langostas será una coincidencia usted que cree no hay coincidencias estamos en el final de la era estamos hablando de que esta era antes de que venga el mashiaj a reinar en este en el shabat en el descanso si porque dice la escritura no entrarán muchos a su descanso está hablando del milenio siete precisamente el fin de esta era son seis mil años estamos ya muy pero muy cerca por ejemplo el año civil que estamos en el cinco mil setecientos setenta y nueve tú le aumentas doscientos veinte años que es el desfase porque no es un calendario perfecto te va a dar ya casi los seis mil años entonces algunos dicen que ya estamos en el seis mil dieciocho otros que estamos en el seis mil en fin un año más un año menos no vamos a alegar eso mis queridos no nos desgastemos en ese punto lo que sí estoy seguro es que el final de esta era de los años son seis mil años de hecho en Bereshiv hay seis letras alef y cada una son mil puntos son seis mil desde el primer versículo está el tiempo que va a durar esta era esta era humana antes de entrar al Shabbat al Shabbat de los milenios al año ahora sí que al séptimo milenio que ya estamos muy pero muy cerca se dice según los estudiosos según los teólogos tanto los que vamos a decir los hebreos los israelitas los mesiánicos cristianos y de todo tipo todos han llegado a un punto que todos concuerdan por lo menos concuerdan que este fin de la era y todo lo que se conoce como el la tribulación y la gran tribulación que son siete años va 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 a estar dentro de diez años aproximadamente a partir del año pasado o a partir de este año como ustedes quieran pero son diez años entonces estamos dentro de un parámetro no sabemos cuándo va a venir el machiak exactamente pero las cosas ya se están acomodando porque el fin de la era ya estamos un año más un año menos ahora porque estoy diciendo esto por las señales que están sucediendo por ejemplo en la meca que es el punto principal el corazón del islam está ahí porque ahí está la piedra negra donde adoran recuerden que en el islam tienen adoran a una deidad femenina entonces ahí en ese lugar y en los lugares árabes hubo plagas de langostas hay videos véanlo véanlo ahí en por ejemplo en el en la de facebook lo puse también en twitter en los videos y sí chéquenlo chéquenlo está pasando algo algo impresionante en los lugares donde odian odian al pueblo de israel y en los lugares donde están blasfemando en contra de nuestro adonai elohim entonces son señales que debemos observar que debemos estar pendiente estar observando lo que está sucediendo en el cielo de las lunas y de lo que está sucediendo en la tierra de los tsunamis de los temblores y de todas esas cosas simplemente nos está avisando que ya empiezan los dolores de parto ok como dice Mateo 24 empiezan esos dolores de parto entonces regresando a la parasha lo tenía que comentar mis queridos porque esto es relevante lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra las langostas destruyeron todos los granos de egipto aquellas cosas que cuando el granizo cayó destruyó gran parte de la siembra pero de lo que quedó de lo que dejó el granizo vino esa plaga de 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 langostas y acabó con todo y aparte el en los videos que sucedió ahorita en Arabia se oyen el cric 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 de estos grillos de estos de estas langostas aquí en México le llamamos grillos entonces imagínate toda esa plaga que estaba ahí en Egipto y sin embargo a pesar de ver todo esto pues no 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 se doblegaron ante nuestro agonay hoy mismo estamos viendo que el islam está creciendo que es esa abominación desoladora esas langostas que estamos viendo que están cayendo cayendo como una plaga también nos está mostrando porque también se les muestra y se ve en el libro de jueces se ve que todo lo que son relacionados al islam los que son de ahora sí que toda esa creencia del mundo árabe vamos a decirlo así del mundo islámico ok todos están considerados como una plaga de langostas según el libro de jueces ok entonces esa plaga de langostas también nos está mostrando que está creciendo que así como cayó esa plaga de langostas así está cayendo por ejemplo Europa Europa estamos diciendo que ya está casi a un por ciento le falta yo creo de ser totalmente musulmán o sea que el islam está creciendo se está empoderando allá en lo que es en Europa y de ahí pues también ya se está empoderando en países donde tienen relación con Irán con países islámicos en el sur como es Venezuela y otros países quizás Paraguay por ahí escuché también y otros países que ya están teniendo relaciones con naciones islámicas entonces ya el islam se está empoderando de una manera sutil silenciosa pero mortal entonces esto 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 nos está mostrando que las escrituras la bestia está creciendo y la marca de la bestia que no son los tres seis esa es una mentira garrafal tampoco es el chip que es la marca tampoco eso no tiene fundamentos bíblicos si los tres seis son letras árabes en el original más antiguo por decir la copia perdón en la copia más antigua ok este son letras árabes que dicen el nombre de Allah entonces hay enseñanzas que ya les he mostrado acerca de esto entonces mis amados la bestia está creciendo esta plaga de langostas así como cayó ahorita en los países árabes en este hace dos tres días eso nos está mostrando que esa plaga de langostas está por caer o está cayendo a nivel mundial pero no estoy hablando de langostas langostas sino estoy hablando de esa plaga como lo vi en libro de jueces esa abominación desoladora esa esa plaga de langostas que es el islam está cayendo por todo el mundo Europa ya casi está plagado o está lleno de esa plaga ok algo interesante hablando de estas plagas bueno pues cuando Jacob llegó a Egipto estaba su hijo Joseph como como el virrey como el segundo del faraón dice que después que platicaron le dio la bienvenida el faraón de alguna manera estaba bendiciendo a Jacob todo aquel que bendiga al pueblo de Israel será bendecido lo trató bien lo bendijo entonces cerró esa plática nuestro padre Jacob y bendijo al faraón en el momento que un sadic como nuestro padre Jacob soltó la bendición al faraón de ese momento nos dice la historia que lo que fue ese periodo de hambre se terminó se paró porque decíamos en otras parachas que el motivo por el cual hubo todos esos periodos de abundancia y periodos de hambre era para atraer a Jacob a José y atraer a toda la familia para que todos se encontraran entonces para eso fue la causa de esa hambre y como ya estaban reunidos ya se habían ya se habían vuelto a encontrar a estar en paz entonces ya no tenía por qué seguir esa esa hambre entonces yo quiero decirte que lo que está sucediendo hoy hablando de las de las plagas son cosas que deben de suceder para que más personas puedan ahora sí que tomar conciencia y tener un encuentro regresar al padre y si nunca ha regresado si nunca ha tenido una relación con el padre eterno entonces hacer un pacto con él por medio del Mesías Yeshua y someterse a sus mandamientos para estar en paz con él y fluir en esa bendición ahora hablando del caso de nuestro padre Jacob como bendijo al faraón y hubo bendición a partir de ese momento una bendición impresionante en Egipto fueron los mejores años que tuvo Egipto como nunca antes y yo creo que no lo volverá a tener porque nada más estaba nuestro padre Jacob ahí nada más y él era una persona de bendición y hablando de eso quiero decirte que tú eres bendición tú eres un sádic de estos tiempos si tú estás obedeciendo Torah si tú te estás esforzando en obedecer los mandamientos tú eres un sádic entonces donde tú te pares eres bendición y a la persona que tú bendigas la bendición caerá sobre esa persona ¿sí? ¿por qué? porque nuestro padre eterno te está respaldando te honra él honra a los que le honran a él ahora en el caso opuesto del faraón no fue como el faraón del tiempo de Joseph sino se opuso y estaba maltratando al pueblo al pueblo de Israel entonces pues vinieron esas plagas y empezaron a hacer mucho daño y la plaga que más pegó fue la de los primogénitos aún así fíjense cómo nuestro padre eterno respetó y guardó al faraón él era primogénito el faraón era un primogénito pero también el faraón tenía otros hijos no nada más murió uno murieron varios porque tenía concubinas y otros siervos otros egipcios también murieron varios hijos de ellos ¿por qué? porque tenían otras mujeres de los cuales tenían primogénitos cada una entonces la muerte fue impresionante pero le perdonó la vida al faraón para que pudiera ver el poder de Elohim y también cuando fueron tras de Israel en esos caballos tras tras para alcanzarlos y destruir al pueblo también le perdonó la vida ahí murió ahogado ok entonces si te das cuenta ¿por qué le perdonó? para que él se diera cuenta y fuera un vocero un vocero real de que el poder de Elohim no hay como como ese poder que es el todopoderoso que está por encima de todos los dioses ok bueno dioses de la gente que adora ok porque el único Elohim de todo el universo es Yud Hed Bad Hei ok Yahweh entonces al oponerse a la voluntad del eterno este faraón en el tiempo de Moshe pues empezó a luchar en contra de la voluntad del eterno para que el pueblo de Israel no la cumpliera pues finalmente terminó derrotado cualquier persona que se levante en contra de nosotros o cualquier persona que quiera impedir que hagamos la voluntad del eterno pues va a ser derrotado va a acabar va a terminar ok en derrota entonces mis amados no nos desanimemos siempre va a haber gente que va a estar en contra nuestra que no nos va a querer y como estamos obedeciendo al eterno y de alguna manera hay una bendición especial en el matrimonio en la familia y en fin y lo que tengamos mucho o poquito lo disfrutamos entonces hay gente que le da envidia a eso ok porque la presencia de Dios es impresionante ok es no tiene precio eso eso no se puede evaluar así de que es invaluable es lo mejor luego viene la novena plaga que es la oscuridad capítulo 10 21 al 29 fueron dice que fueron ahora sí que era deberían de ser siete días y siete noches pero vemos acá que aquí fue una gran señal de derrota al Dios Sol que le llaman Ra todas las plagas duraron siete días pero excepto esta duró seis ok tres días y tres días y los primeros tres días de oscuridad la historia nos muestra que murieron muchos israelitas israelitas o vamos a decir algunos israelitas que no querían irse de Egipto que no querían salir de Egipto y que de alguna manera no estaban haciendo todas las indicaciones que Moshe estaba dando no las estaban haciendo entonces aquí me llama la atención cuando yo leí estos datos históricos de que estos israelitas no querían salirse y por eso murieron murieron en esa plaga de la oscuridad ok ahora miren dice los primeros tres días murieron los israelitas que no querían salir de Egipto porque eran perversos eran perversos algo que me llama la atención de las escrituras en primera de Juan dice que aquel que no ama a su hermano está en oscuridad y yo creo que la señal más importante que somos seguidores del Mesías es el amor unos a otros si tú dices que eres un seguidor de Yeshua tú debes de amar a las otras personas cuando tú atacas y lastimas y dices cosas entonces realmente no eres un seguidor de Yeshua ok porque porque no tienes la señal que es el amor el amor unos a otros y aquel que odia aquel que ama menos aquel que menosprece aquel que lastima esa persona está en oscuridad aquel que está hablando mal de las otras personas y que su lengua es una lengua partida como de víbora que está hablando y todo y siempre que está hablando escupe veneno veneno porque está hablando y hablando y hablando a mal de los demás y está haciendo cosas malas haciendo daño a otras personas esa persona no es un seguidor del Mesías Yeshua o no es cristiano pues como dicen pues de ser si dice ser cristiano pues demuéstralo con el amor ok entonces siempre lo he dicho si dices que eres creyente en el Mesías Yeshua como tú le llames Jesús demuéstralo el amor uno a otro son obras importantes donde van a demostrar que realmente amamos a nuestro Padre Eterno y a su Hijo amado que envió como Mesías ok estas personas que murieron eran perversas perversas totalmente por eso murieron en esos primeros tres días y en los otros tres días pues hubo ahora sí que no se podían ni mover los egipcios ahí en esa cuestión de la oscuridad y es posible que las personas que están en oscuridad hoy en día es porque no aman a su prójimo ok cuando tú dices que amas a tu prójimo tienes que hablar bien de esa persona y tienes que hacer cosas buenas por esa persona si haces lo contrario hay oscuridad en tu vida ahora vienen los primogénitos fue la décima plaga y pues lo vemos en el capítulo 11 del 1 al 10 donde viene la advertencia les advirtió Mosche al faraón de que venía esta pues este juicio que los dejara salir pero pues no no lo quería como no pasa nada tú y ya y fue la última vez que Mosche fue a buscar al faraón ya no volvió a irlo a buscar ya después el faraón buscó a Mosche pero Mosche ya no lo buscó más fue la última vez y le fue a dar la advertencia ahora vemos el capítulo 12 del 1 al 13 el calendario hebreo pues el calendario hebreo de las fiestas comienza en el mes de Aviv que bueno también se conoce como el mes de Nizam ya bajo de esa influencia babilónica pero el mes de Aviv es el inicio del año con respecto a las fiestas a las fiestas hebreas a las no perdón a las fiestas de Yahweh a las fiestas de Yahweh no las fiestas hebreas a las fiestas de Yahweh del Eterno son siete el Shabbat también es una fiesta que tenemos cada semana el viernes en la noche entonces las fiestas del Eterno por eso empieza en el mes de Aviv para que de ahí se contabilice mes uno mes dos mes tres mes cuatro y en el séptimo mes en el primer día se sonarán las trompetas fiestas de trompetas y en el décimo día del séptimo mes harán un ayuno y así sucesivamente todo este calendario que conocemos como el calendario bíblico el calendario de las fiestas pues es así lo muestra el libro de Éxodo pero también conocemos un calendario civil que es el calendario hebreo que se lleva actualmente que comienza en el mes de Tisri ese es el mes uno y quiero explicártelo rápidamente ¿por qué tomaron ahí como referencia a Tisri? porque en el mes de Tisri de acuerdo a la Torah se empieza a contabilizar las chemita o los años sabáticos ¿sí? cada siete años los años de jubileo se contabilizan en ese mes desde ahí se empiezan a contabilizar entonces de acuerdo a esa información de los jubileos de chemita o los años sabáticos entonces por eso se tomó que ese es el primer mes en el calendario este civil pero realmente pues para las fiestas estamos tomando desde el mes de Aviv espero que esta sencilla explicación sea útil ¿ok? para no entrar en tantos detalles sino así sencillito bueno el calendario civil el que empieza en Tisri también tiene que ver con el calendario agrícola ¿sí? que ahí realmente empieza un nuevo ciclo o sea termina ahí la última cosecha y empieza un nuevo ciclo agrícola de las cosechas bien de acuerdo a las escrituras nos estaba mostrando que el día 10 del vez de Aviv o de Nizam pues se llevaba al cordero que se iba a sacrificar de acuerdo a las indicaciones de Moshe para revisarlo y ver si estaba ya listo y durante esos días antes del sacrificio del día 14 pues lo estaban revisando y preparando exhibiéndolo y los egipcios estaban viendo lo que hacían los israelitas y para los egipcios el cordero es un ídolo entonces ellos para ellos fue algo muy fuerte el ver que estaban preparando un cordero para un sacrificio o sea iban a sacrificar a su ídolo ellos no lo hacían entonces fue algo impresionante por eso nuestro Padre Eterno ordenó que estuviera expuesto el cordero del día 10 hasta el día 14 para que fuera sacrificado y los egipcios estuvieran viéndolo durante esos días cuando llegamos al capítulo 12 14 al 28 ya viene la fiesta de Pesach y algo que me llamó la atención y espero darme a entender por cierto en el blogger voy a poner mis apuntes esto le voy a tomar una foto y los voy a poner ahí en el blogger ahora sí que aquí abajo ya sea en YouTube ahí abajo voy a poner el link del blogger o acá en Facebook abajo voy a poner el link del blogger donde dicen apuntes y para que vean ahí mis apuntes de esta parasha espero que le puedan entender la letra no es hebreo es español pero bueno escribo rápido conforme voy estudiando voy escribiendo pero quiero que vean ahí unos detalles de la puerta imagínate la puerta los marcos y la parte de arriba los marcos el dintel todo como se le dice se puso voy a tomar mi biblia como una referencia aquí está la puerta así pum pum ok entonces aquí en esta parte aquí pusieron sangre en esta parte pusieron sangre pusieron sangre aquí pusieron sangre aquí ahora esa sangre que pusieron acá arriba con el hisopo pusieron sangre cayó sangre al suelo también ok escurrió sin sin haberlo planeado había sangre en el suelo ok ahora esto de que por qué nada más hicieron esto porque Yahweh marcó esta parte y formó una letra hebrea si entonces esta letra hebrea jet o jet o jet como como le mencionen como lo digan cada quien le dice diferente o jet este es una letra que forma como si fuera una puerta si es es un un palito aquí otro acá y otro hacia abajo si la letra esto forma una puerta forma forma una puerta y eso al ponerle la sangre en esos tres lados estaba denotando algo interesante me puse a investigar yo que quizás yo sé que alguien a otros ya lo quizás ya lo hicieron pero para mí lo remarqué y esa puerta esa letra nos está hablando de un significado que ahorita lo vamos a ver ahora en el 1223 dice y cuando puso a Donai y cuando dice déjame ponerme en mi lente porque estoy leyendo un poquito equivocado dice y cuando pase a Donai castigando de muerte a los egipcios verá la sangre en el dintel y en los marcos entonces a Donai salteará esa puerta y no permitirá que la fuerza destructora entrase en sus casas atacarlos eso a mí me llamó la atención muchísimo entonces cuando veía la sangre la puerta salteará ahorita voy a explicar esa palabra en otra versión hebrea dice cuando pase el eterno para matar matar en Egipto y vea la sangre en el dintel y en las dos jambas saltaría salteará el eterno la puerta y no dejará el al ángel exterminador entrar en sus casas para matar entonces salteará la puerta otra vez en la versión reina valera 60 dice y lo tuve que leer así para poder usar el el strong dice pasará Yahweh o sea el final pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir entonces yo busqué la palabra en el strong pasará es el 6452 también voy a poner la foto de ahí de las letras hebreas y todo y me llamó la atención que dice brincar saltar saltar encima danzar pasar ok entonces luego repito que significa pasará Yahweh aquella puerta pasará Yahweh aquella puerta pasará entonces dice brincar saltar danzar pasar miren yo les dije hace un momento hay sangre aquí hay sangre acá y hay sangre arriba y desde arriba pues seguramente escurrió al piso entonces habría yo preguntaría había sangre en el piso en mi opinión personal pienso que sí sí había sangre en el piso escurrió los israelitas hicieron tal cual nuestro padre dijo que se hiciera estás en los tres puntos pero había en el suelo ahora algo importante cuando dice pasará entonces significa que había sangre en el piso y dice pasará es brincar acuérdense que significa brincar brincó y entró a la casa brincó y entró a la casa esto se llama pacto del umbral en ese momento nuestro padre eterno hizo un pacto con el pueblo de israel un pacto con las familias que estaban en esa casa pacto no lo olvides pacto entonces en ese momento Yahweh dijo como están en pacto y de acuerdo al pacto del umbral están comprometidos a protegerse y en este caso el más poderoso protegió al más débil y el más poderoso es el todopoderoso Yahweh entonces dice que él protegió él protegió para que no entrara el ángel de la muerte o el ángel destructor o el ángel del cual tenía la orden de exterminar y de matar aquellos que no tuvieran esa señal ahora esto es importante entró es como por ejemplo cuando llega alguien y toca la puerta de tu casa el timbre te fijas quién es abres la puerta y dice hola cómo estás y qué le dices pásale pásale bueno ahorita me acordé allá en Argentina yo nunca vi que tocaran el timbre la persona que estaba afuera hacía esto aplaudí y yo pues no sé le repitábamos ahí echando un mate y de repente oigo las palmeadas y es que es una persona que bien pues yo creo que allá se ahorran el timbre pero bueno con timbre o con palmadas como sea cuando tú abres la puerta y ves quién es y lo conoces que le dices pásale pásale entonces la persona da un paso entra a la casa eso fue lo que hizo nuestro Adonai Elohim vio la señal y entró brincó porque pasar también significa brincar brincó la sangre que estaba en el suelo para qué para entrar en pacto con esa familia que estaba reunida en esa casa que estaban comiendo el cordero que estaban obedeciendo las indicaciones entonces Yahweh puso esa señal entró en pacto como hemos dicho y donde hay una señal entonces hay un pacto entonces fue el marco nos estaba demostrando la señal de un pacto con Adonai Elohim ahora los israelitas pusieron esa señal como el inicio de un nuevo pacto entonces de ahí inició el pacto como esa cuando alguien se va a casar el erucín como se dice el compromiso ahí se selló el compromiso de pacto matrimonial en esa cena y ya después cuando salieron en el monte Sinaí realmente se consumó ese matrimonio debajo de esa cupá que era la nube y ahí se consumó ese matrimonio y se entregó la ketubá lo que es el pacto de matrimonio bueno ahora esta letra het significa en el palio hebreo cercado habla de protección significa un nuevo comienzo o una nueva creación y realmente que es lo que estaba comenzando estaba comenzando una relación matrimonial entre el eterno y el pueblo de Israel una relación de esposo y esposa por eso dice ahí el libro de hebreos no va a ser un pacto como cuando lo saqué de Egipto cuando salimos cuando salió nuestros ancestros de Egipto hubo un pacto en esa casa había esa señal y hubo un pacto el comienzo de un pacto matrimonial ahora algo que a mí me llama la atención y es lo que quiero desarrollar en los próximos minutos ahora por medio de nuestro Mashiach Yeshua hemos entrado en pacto con nuestro Padre por medio de los méritos que hizo nuestro Mesías al derramar su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados porque él es el Cordero de nuestro Adonai ahora cuál es la señal ahora en aquel tiempo en Egipto la señal era la sangre en la puerta ahora cuál es la señal para este segundo éxodo estamos por comenzar el segundo éxodo mis queridos todas las señales que se están viendo en el cielo aquí en la tierra temblores y plagas y muchas cosas son señales donde nos están avisando el segundo éxodo está por comenzar el pueblo de Israel está por comenzar a hacer esa salida de este mundo hostil de este de este gobierno corrupto que hay en esta tierra ok va a venir la última batalla cuál es cuál es la señal entonces la escritura nos dice éxodo 31 versículo 12 éxodo 31 12 es aquí el 20 20 nos dice que el chabat es la señal de que hay un pacto con el eterno entonces cuando nosotros estamos en casa con la encendemos las velas nuestra esposa enciende las velas es una tradición que nuestros ancestros han pasado de generación a generación por cientos de años ahí se está demostrando una obediencia a que el padre dijo guarden el chabat entonces cada casa que tiene su cena que está honrando al rey porque la cena que hacemos es para honrar al rey estamos en obediencia ok esa es una señal el chabat es una señal de que estamos en alianza en pacto con el eterno ok otra señal es la Torah si la Torah es otra señal te lo voy a explicar Deuteronomio 6 del 8 al 9 después quiero dar una enseñanza así bien bien específicamente de eso pero ahorita te lo voy a dar generalizado dice la Torah debe de estar aquí se ponen los los estos rudimentarias aquí en la cabeza y en el brazo pero que nos está hablando que la Torah debe de estar en mi mente y en mis acciones en todo lo que yo haga la mesuzah la que ponemos en la puerta es otra señal de donde viene ahí el shema estamos declarando que en esta casa amamos a Yahweh que obedecemos su Torah ahora son señales externas pero algo que nosotros debemos tener es la señal interna de la Torah una marca interna en nuestra vida una marca en nuestra frente donde la Torah ha sido plasmada pero te lo voy a explicar mire en el primer éxodo el pacto la señal del pacto trajo protección del ángel destructor primer éxodo hubo protección del ángel destructor y esa obediencia que hicieron los israelitas de todas las indicaciones los protegió de las plagas ojo las plagas duraban siete días la tribulación y la gran tribulación va a durar siete años ok entonces si nosotros estamos en pacto vamos a estar en protección en el segundo éxodo y es el final es el último la señal del pacto es el Shabbat ok el sello que que de en nuestra frente es una y unas letras que son invisibles por decirlo así que solamente el eterno y los demonios lo ven es consagrado a Yahweh ahorita te lo voy a mostrar la obediencia a la Torah nos santifica y nos consagra al eterno entonces cuando ven a los demonios a destruir como dice el capítulo capítulo 9 de Apocalipsis que van a buscar destruir van a a lastimar hacer sufrir a la gente pero aquellos que no tengan el sello en la frente de eso te voy a hablar en este momento Apocalipsis 9 del 1 al 6 dice que van a venir esos demonios y van a afligir a la gente de los que no tienen el sello ¿cuál es el sello en la frente? apunta apunta los versículos Efesios 1 13 al 14 Efesios 6 17 Éxodo 28 36 repito Efesios 1 13 14 Efesios 6 17 Éxodo 28 al 36 Efesios 6 dice que nos pongamos el casco de de la salvación el casco así lo tradujeron pero es el turbante y está hablando del turbante que se pone el sumo sacerdote el sumo sacerdote se pone un turbante o una gorrita especial y aquí dice consagrado a Yahweh al Yud He entonces ese es el sello que está en la frente y dice el turbante de la salvación ¿qué significa salvación? salvación de acuerdo al significado en el hebreo dice salvarnos protegernos pero algo que llama la atención es sobrevivir ¿quiénes son los que van a sobrevivir en medio de toda la tribulación y la gran tribulación y cuando vengan esos demonios a tribular y a hacer daño a la gente hacerlo sufrir dice la escritura ahí en Apocalipsis 9 que la gente va a querer morir pero no va a poder ¿quiénes son los que se van a salvar de todo eso? de la hora de la prueba por eso dice Apocalipsis 3.10 yo te guardaré en ese momento y la palabra guardar significa voy a poner un cercado un cerco de protección yo te guardaré cuando la tierra sea probada la gente que vive en esta tierra entonces la obediencia fiel a la Torah nos va a santificar y va a poner ese letrero en nuestra frente que somos consagrados que nos hemos apartado de lo malo del pecado que estamos consagrados exclusivamente para el rey del universo por eso dice Efesios 1.13.14 que nosotros fuimos sellados con el ruoh hakodesh dice fuimos sellados que esa es la garantía el ruoh hakodesh está hablando del espíritu de santidad hemos sido sellados con ese espíritu de estar apartados exclusivamente para el eterno ahora Deuteronomio 6 del 4 al 8 nos está hablando que la Torah debe de estar en nuestra mente y en nuestras acciones en lo que yo hago por eso se pone todo 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 accesorios vamos a llamarlo así en el brazo y aquí pero no es que tengo que andar con esto aquí y en el brazo sino nos está hablando que debemos ser hacedores de la Torah y que en mi mente siempre esté pensando en los principios que la Torah enseña entonces el casco es la cobertura si es una cobertura es un gorro entonces nos va a cubrir nos va a proteger en los momentos de la prueba en los momentos en que los demonios estén haciendo de las suyas ok seremos guardados por el eterno va a poner un cerco alrededor nuestro entonces cuando comienza este segundo éxodo que está muy cerca nos dice no nos debemos quitar el turbante que significa que no debemos dejar de obedecer Torah los mandamientos las fiestas guardar el Shabbat porque todas esas son señales y cuando venga el ángel destructor como dice Apocalipsis 9 fíjense que coincidencia Ezequiel capítulo 9 versículo 4 y 6 dice que va a venir los verdugos a destruir aquellos que no tengan el sello en su frente y va a comenzar por el templo que significa el templo en donde debe de estar en Jerusalén o sea el juicio empieza por su casa y va a empezar precisamente con Israel va a empezar a hacer una limpieza de aquella aquella gente perversa y de los que son perversos va a empezar desde Jerusalén y de ahí se va a extender a todas las naciones así como murieron israelitas en la oscuridad porque eran gente perversa hoy en este tiempo si no se arrepienten el juicio viene y si hay israelitas perversos que no se quieren arrepentir que no quieren hacer este teshuva por supuesto que también va a haber muerte ahí ok por eso el arrepentimiento es importante y Yeshua lo enseñó perfectamente en Lucas 13 el juicio comienza por su casa yo te invito que leas Ezequiel 9 del 1 al 11 y Apocalipsis 9 del 1 al 6 como esto nos está mostrando del sello aquí y el sello es consagrado a Yuskhet Bathe Adonai Elohim no toquen a los que tengan la señal no los toquen no toquen a los que estén con el sello de Dios en sus frentes y yo creo que esto es importante que debemos nosotros considerar en este tiempo estamos ya por comenzar la tribulación y la gran tribulación las señales se empiezan a dar las naciones se empiezan a hacer muchas cosas que antes no hacían empiezan las alianzas pongan atención naciones van a hacer alianzas fuertemente con países musulmanes con naciones musulmanas entonces eso sobre todo aquí en América Latina de alguna manera aunque están poniendo ahí el cerco de muro de México y todo de todos modos están pasando islámicos a Estados Unidos porque para todo hay maña y hay corrupción entonces hay un fuerte movimiento musulmán en América ya se empieza a mover y va a haber más con estas naciones que están haciendo alianzas con países musulmanes totalmente y la palabra se está cumpliendo entonces lo más importante es que tú y yo tengamos la señal en nuestra frente de ese turbante hablando así que traía el sumo sacerdote donde decía consagrado a Yahweh eso es lo que se refiere en Efesios 6 17 mis queridos amigos esto es importante consideralo y guárdalo en tu corazón ok bueno pues les deseo que en este Shabbat sigan reflexionando en la Torah estudien lean investiguen lean la Torah los comentarios que están se me hace muy bueno la Torah de Med Mordejai ok y bueno pues pero sobre todas las cosas que que estés abierto a la revelación que el Espíritu traiga a tu vida y te esté hablando bueno les mando un fuerte abrazo que Yahweh les bendiga y les guarde que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes les dé gracia y les dé Shalom mis amados les mando un fuerte abrazo recuerden les amo y yo soy su amigo que está aquí en Pachuca Hidalgo Ernesto Rosas Ministerio 710 suscríbete en YouTube si búscanos como Ministerio 710 y suscríbete y si no simplemente pregúntale a Google Ministerio 710 y ahí te van a dar audios videos apuntes te va a dar todo pregúntale a Google Ministerio 710 Shabbat Shalom y ahí te van a dar todo y ahí te van a dar todo y ahí te van a dar todo